¡Hola! ¡Soy yo, Belven! ¿Son ustedes? ¿Y ahora qué pasó? ¿Dónde están los niños? San Bartolo está vacío, Calvin Ah, que ya empezaron las clases también Sí, pues... ¿Y ahora? Tenemos al peor imitador del mundo ¿Y ese quién chuches? ¿Son ustedes? ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Alejandro Toledo! Genial Vengan conmigo Pues hoy aprenderemos qué es la inmunidad parlamentaria La inmunidad parlamentaria, al igual que la mamá de un pirañita Se encarga de que no se lleven preso a ese error de la naturaleza al que llama hijo Con la diferencia que la inmunidad parlamentaria no apaña a delincuentes, no Solo a congresistas Pero no son los mismos Soy yo, Elmo Eh, no Elmo, no No son lo mismo Porque aunque ambos roben Recuerda que el congresista usa terno La inmunidad parlamentaria protege a los congresistas de no ser arrestados o procesados Por delitos comunes sin previa aprobación del congreso o la comisión permanente Esto quiere decir que si un congresista te marca, te cogotea Y te deja calado con las bolas de fuego en la calle ¡No pasa nada! A menos que sea atrapado en fragante O como lo recuerda tu papito cuando tu mamita lo empañó con su compañera de trabajo ¡En pleno! El objetivo de darle inmunidad parlamentaria a los padres de la patria Es evitar detenciones o procesos penales que pueden perturbar el adecuado funcionamiento De la labor representativa que tienen nuestros padres de la patria ¡Ay! Como nos representan Esto significa que les tienen que dar inmunidad parlamentaria Porque como nuestros congresistas no tienen ética moral ni laboral Se denunciarían penalmente unos a otros Habiendo interminables juicios donde se pierde el tiempo Y dinero Dejando de lado crisis nacionales como la reconstrucción del norte del país En realidad con todo e inmunidad parlamentaria aún no se resuelve ¿Alguien dijo incompetencia? Mmm... Tu carita de irle a las cobras me indica que no me entiendes Así que te lo explico a nivel... Esto es... La inmunidad parlamentaria vendría a ser la tijera punta roma en una primaria estatal ¿Es necesaria para que los alumnos no se apuñalen unos a otros y mueran? ¡Si! Pero no asegura de que los alumnos cumplan con su deber de aprender y dejen de ser la vergüenza de nuestro país ¿Entendiste? ¡Si entendí mucho don Gatucho! ¡Ay! ¡Ya se quien eres! ¡Soy Cristiano Ronaldo! ¡Pero! ¡Ojito ojito! ¡Pajarito! Esta protección solo cubre los nuevos delitos Digo, los nuevos procesos judiciales Que se le abren a nuestros padres de la patria Los delitos Digo, los procesos judiciales Que tenían antes de ser un padre de la patria Esos si siguen su curso o no genera el don aire Así es amiguitos Eso me saco por robarle al ejército peruano ¡Oh! ¡Pobre infeliz! Una vez que se confirma de que el proceso judicial no tiene ningún trasfondo político Se procede con el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria ¿Y quien hace este pedido? Pues nada más y nada menos que la corte suprema al presidente del congreso Hecho el pedido y revisado por los fiscales para ver que no tenga errores ¡Uy! Las ratas discuten en su madriguera Y por madriguera me refiero al pleno del congreso Y por rata me refiero a las ratas aquerosas que tenemos por congresistas Donde después de comerse a sus crías Verán si blindan al parlamentario O si dejan que se pudra en la cárcel Eso te pasa por no chupar cohetes Cuando el proceso termina El parlamentario es inhabilitado o destituido La sala de la corte suprema Remite a la mesa directiva del congreso la sentencia Y el padre de la patria se desafuera O como se dice en el día a día Se le mete una patada en el culo Una vez desafuera Viene la vacancia Y como hay un curul vacío en el congreso El jurado nacional de elecciones Se encargará de Llenarlo Como hasta un primo que practique el fisting No sin antes quitarle sus credenciales al vacado Todo este proceso engorroso Como el embarazo de tu hermana dura Meses Meses en los cuales El padre de la patria se la pasa hueveando En vez de trabajar Y todo gracias a la inmunidad parlamentaria Y seguro te estarás preguntando Oye Calvin ¿Es necesaria la impunidad parlamentaria? ¿No sería mejor tener congresistas con ética laboral Que trabajaran por el país Y no por sus intereses personales o Una chorprechita? ¿Qué buena pitufo bromista? ¿Cómo que pitufo bromista? Soy camucha negrete ¿Qué? A la serie es malo Así que ya sabes amigo Cuando vengo político de portería A darte falsas esperanzas Bateas y calendarios Diciéndote que Él sería el gran cambio Recuerda que La vida nos puede impresionar Con tabúes que nadie nos quiere contar Pero Calvin llegó Para despejar Las dudas que te pueden matar Muchas gracias a mi abuelo por ver este video Recuerda compartir si quieres ver más de tu amigo Que les vives A su hermano está la hueva tus invitaciones ah ¡Hazte el culo tu programa compañero! ¿A la García? No ¡Chibolín! Ya que chuchibol Los dos son un par de gordos cabros